Este me encanta que incluso, miren, el hielo es una bola, es una esfera. Ay, qué rico, miren eso. Miren qué elegancia, uff. Saludito a mis bros. Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a lo que podría ser una edición de Luisillo el Gordillo. O tal vez no, ustedes lo decidirán. El día de hoy vamos a visitar un Starbucks. Una cafetería Starbucks, de estas que se ven en prácticamente todo el mundo, en casi todo el planeta. Pero no será cualquier Starbucks, sino que visitaremos el que se dice que es el Starbucks más caro, más costoso, más bonito, más impresionante de todo el planeta. Así es, se trata de Starbucks Reserve Roastery en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Manhattan. Que no sé si ustedes sabían, existe una gama de Starbucks que reciben el nombre de Starbucks Reserve. Que vienen siendo como los Starbucks VIP. Los Starbucks que te ofrecen una experiencia elegante, de nivel avanzado. Yo me imagino que compres un poquito más elevados. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente por lo extra que estamos pagando, por la experiencia que se nos está ofreciendo, estamos obteniendo algo mucho superior? ¿En verdad será tan épico, tan impresionante el Starbucks más caro, más bonito de todo el planeta? Eso es lo que en esta ocasión vamos a averiguar. Cabe recalcar que Starbucks Reserve hay varios en el mundo. De hecho, en la ciudad de Nueva York hay varios, tal vez hay más de 5 o 6. Pero este no nada más es Starbucks Reserve, sino que es Starbucks Reserve Roastery. Que hay solamente 6 en todo el planeta, ¿ok? De esta gama, de esta altura, de este nivel, solamente 6 en todo el inmenso planeta. Oh, vaya experiencia única que esta debe de ser. Vamos a adentrarnos, vamos a explorarlo. Vamos a fijarnos en todos los detalles, hasta el más mínimo, para que ustedes puedan hacer su comparación de si realmente es muy diferente al Starbucks que tal vez tengan en su ciudad, el más cercano a su casa. Muy posiblemente en sus países hay Starbucks. Así que ustedes pueden ir haciendo su comparación de realmente qué tan diferente, qué tan impresionante y qué tanto más costoso es el Starbucks más impactante del mundo en comparación al que ustedes tienen en su región. Esto seguramente va a estar cool, va a estar costoso, va a estar gordinflón, va a estar cafetoso. Vamos a Starbucks más caro del mundo. ¡Darle! Muy bien, pues entremos a Starbucks Reserve Roastery. A ver qué tal, a ver de qué se trata todo esto. En la entrada en el piso, letras doradas, Starbucks Reserve, claro que sí. La R, que es el logo de la estrellita, que al parecer, miren, está en todos lados, está en todos lados. Ok, vamos, señorita Ari, pase. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Fuera del ruido del camión que está acá afuera porque están arreglando. Muy elegante, ¿no? Está elegante, a ver. Automatic door, dice. ¡Oh! Se abre solita la puerta. Es como una tienda. Es como una tienda. Hay café de Hawái. ¡De Hawái! ¡Upa! Venden suéteres, gorros. Bolsas. Bolsas. Mira, la marca de la ropa literalmente es Starbucks Reserve. ¡Wow! Oye, eso está muy loco, muy loco. Miren, a ver, de verdad todo está bien lindo, está bien bonito. Chamarras. Esa chamarra está bien cool. Tazas. ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso? ¡Es tan elegante! ¡Oh! Acá haciendo turismo, Ari y Luisito, en el Starbucks. En el Starbucks. No, y es que toda la arquitectura, todo el estilo, el diseño en general, ¡guau! O sea, ¿qué clase de Starbucks es esto? Yo nunca había visto algo similar. No sabía ni siquiera que existiera. Miren los techos, están súper hermosos. Las mesitas, malo que ahorita vaya por la situación actual del planeta y demás, no te puedes sentar realmente aquí a consumir alimentos. ¿Esto qué será? Como una cafetera suprema, ¿no? Ese contenedor enorme, incluso me llama mucho la atención que hay un bar. O sea, miren, Arriviano Bar. O sea, puedes venir aquí a echarte un traguito al Starbucks. Y, uy, chéquense, este está súper cool. Aquí en este Starbucks, en este Starbucks Reserve, no es cualquier sirena de Starbucks, ¿ok? O sea, no es cualquiera la que se ve por todo el mundo. Aquí es una sirena de madera tallada a mano. ¡Guau! Está súper elegante, ¿no? No me imaginaría jamás que esto es un Starbucks. Miren qué detalle, qué pedazo de arte. Esta cosa es impactante. Ah, miren, aquí viene bien el detalle de la sirena. Dice que fue hecha con tecnología de impresora 3D, pero después fue finalizada a mano, ya como los últimos detalles, por algún carnal muy, muy talentoso, ¿no? Muy, muy artístico el brother. ¡Guau! Y sí es visualmente muy, muy impactante. No es Francia, pero qué elegancia. Pero bueno, es suficiente de la estructura como tal. Que bueno, seguramente ahorita vamos a ir encontrando más cositas. Pero vamos a ver ahora la calidad del café como tal, de la presentación y realmente cuánto cuesta. Porque, pues yo me imagino que al ser Starbucks Reserve, debe ser mucho más caro, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver cuánto cuesta, qué nos ofrecen, si hay como recetas especiales, panecillos tal vez gourmet. Y cómo nos lo entregan. O sea, tal vez tenga una presentación como muy top, muy especial. Tal vez te lo den en taza de cerámica. Y te la puedes llevar a tu casa ya con el precio del café. No lo sabemos. Vamos a ver. A ver, el carnal del café nos vio grabando e insistió, me atrevo a decir, insistió, que fuéramos a ver los baños, ¿ok? Entonces, algo impresionante deben de tener. O es una trampa para robarnos. ¿Cómo te van a robar? No, de verdad, nos dijo así de, oye, vi que están haciendo un video. Vayan al baño. O sea, les va a gustar mucho. Ok, buen hombre, te creemos. Vayamos al baño. Acá está. Ay, perro. A ver, vamos a ver todos los detallitos. Está muy bonito, está muy lujoso. Ok, qué espejo tan elegante. Y, ah, miren, es de estos que, chécate. Pones tu mano acá, te moja. La pones acá, te seca. Esos baños siempre son bien bonitos. Se aprecian, se aprecian. Pues entremos a un baño, ¿no? Ay, sí, está bonito. Ay, perro. Sí está bien bonito. Es como un panal de abejas esto. Ufa, qué elegante. Me, me, me. Esto le da otro significado a ir al baño en el Starbucks. Porque a ver, a todos nos ha pasado, ¿no? De repente estás en la calle, tienes que ir al baño y dices, ching, pues me compro un cafecito y te lo aprocho para ir al baño. O sea, bro, aquí es otra experiencia. O sea, está impresionante. Y bueno, como dato curioso adicional, ahorita me están contando los trabajadores de aquí, que como tal de este tipo de Starbucks, que no es nada más Starbucks Reserve, es Starbucks Reserve Roastery, que por eso es que es como tan grande, tan impactante. Existen solamente seis en todo el mundo, o sea, seis en todo el planeta. Hay uno acá, hay otro en Shanghái, otro en Tokio, me parece que me dijeron quién sabe dónde. Y que el más reciente es en Chicago, que me dicen que es el doble de grande que este, o sea, que es el más nuevo, el más impresionante en todo el mundo. Ahora hay que ir a visitarlo, ojalá pronto. Nada, nada, así es, otra experiencia por completo. Bueno, pero ahora sí vamos a probar la calidad del café, de los alimentos como tal. Y en cuestión de precios, a ver, esto hay que recalcarlo. La verdad, no están tan diferentes, creo, los precios de los cafés normales, claramente. A ver, un americano por $4.50, en un Starbucks normal debe estar como en $3, ¿no? El cappuccino acá está en $6, en un normal debe estar como en $5, tal vez. Y de ahí digo, obviamente las demás cosas son más caras, porque son cosas más gourmet, ¿no? Como mucho más específicas. Pero yo diría que en los productos así normales, considerando obviamente que estamos en Nueva York, ¿no? Son los precios normales, ¿eh? De un Starbucks común y corriente. Y ahora, lo que hace a este tipo de Starbucks, los Starbucks Reserve Roastery, o sea, como la rosticería de café, no sé si esa es la palabra adecuada. Es que aquí mismo muelen su café y es el que se usa directamente y pasa por estos ductos del techo. Chequen, está bien cool. Ari fue la que se encargó de averiguar esto, ¿ok? Este dato muy interesante, muy interesante. Y chequen, está de verdad muy padre. O sea, los granos de café, digamos, llegan acá, ¿no? De hecho, ahí están los portales y toda la cosa, ¿no? De aquí, de esta zona, plúcale, pasa por acá, ¿no? Plan y chequense. Acá está siete días, ¿ok? Siete días haciendo café hermoso. Y luego pasa por acá, lo muelen, lo que sea. Y luego, miren, por los ductos del techo, miren. Va pasando, va transportándose, placa, 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 por los ductos. Y esos ductos llegan eventualmente a, así es, amiguillo, los dispensadores de café, con los cuales los maestros cafetaleros prepararán tu bebida. ¿Qué tal, eh? No nada más es hermoso, no nada más es bellísimo, sino que tiene como otro significado. Es otra manera de sacarte tus dolaritos. Me encanta, me fascina. Ya tenemos nuestro pedido. Upa, upa, upa. Y miren, está bien cool. Obviamente, por la situación actual no puedes estar adentro. Y te ayudan acá los trabajadores a traerte las cositas para afuera. ¡Órale! Qué fancy, qué fresa, qué experiencia. Miren cómo te traen todo. Ah, ok, este es uno que pedí con helado, al parecer. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué nivel! Perfecto, gracias, hermano. Muy bien. Pues, a ver, ahora sí a evaluar todo como tal. La verdad, qué elegante. Este me encanta que incluso, miren, el hielo es una bola, es una esfera. Eso está más que impactante. Los platos sí vienen como mucho más fancies. Y, bueno, todo aquí como es para consumo adentro del lugar, pues sí te lo sirven en vidrio. Te lo sirven en tacitas de cerámica que tienen la R de Reserve. ¡Qué elegante! A ver, entonces, vamos a ir probando las cosas, diciendo sus respectivos precios, para que ustedes evalúen, ¿ok? A ver, este es nuestro coctel Boulevardier que se echó con café, o sea, eso está muy cool, eso está muy, muy rico. Costó 23 dólares, ¿ok? Está caro, la verdad. 23 dolarucos. Vamos a servirlo de una manera elegante, como se lo merece. ¡Ay, qué rico! Miren eso. Miren qué elegancia. ¡Uf! Saludita a mis bros. ¡Ay, güey, qué rico! ¡Nemen, está buenísimo! ¡Wow! No me creo que estoy tomando esta belleza, esta obra de arte de un Starbucks. ¡Wow! Miren, está rico y está fuerte, o sea, me he hecho eso, ya salgo rebotando de aquí el Starbucks. Mamá, voy al Starbucks por un cafecito. Llegas rebotando. No, aquí ibas al café, hijo. No te estoy mintiendo, mamá. Yo nunca te miento. Está rico, está rico. Después vamos a probar, miren, el afogato, ¿ok? Afogato es este de aquí, que es un café con helado. Este tuvo un precio de nueve dólares, ¿ok? Nueve dolaritos esto. Vamos a ver, vamos a probar. ¿Se comerá? Tomarlo no puedo, ¿eh? Eh, no. Siendo Nueva York, pues creo que es lo que es. Ahora, ah, también eso lo mencioné. Con mi coctel, con mi boulevardier me incluyó, chéquense, esta tapa, estas snacks, que es como jamón serrano, algo así. Una pasa, con su pancito acá tostado. Meme, que rico, de verdad. Es un tentempié muy gourmet. Probemos. Vale por completo los 23 dólares. Luego, chéquense esta otra cosa que pedimos. Está interesante. Por la cantidad de 17 dólares, ¿ok? O sea, menos de lo que costó este cóctel. 23 dólares, 17 dólares. Nos costó toda esta experiencia de cafés. Que a ver, este es un concepto muy interesante. O sea, puedes comprar experiencias para probar diferentes tipos de cafés. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos este café de Panteón, dice. El Panteonero. Café de Hawái. Café de Costa Rica. Miren, como con naranja. Qué rico. Eso está muy cool. Y a esto le puedes añadir, obviamente, un postrecito. Y pedí este pancito. Que, pues, viene siendo como la versión elegante, ¿no? La versión costosa de un cuernito de chocolate. Este cuernito de chocolate costó 5 dólares. Y también pedí un tiramisú. Que, miren, o sea, este es un postre, pues, bien gourmet, la verdad. A mí el tiramisú me encanta. Tal vez mi pastel favorito en la vida, en el planeta. Un dato interesante. Por si algún día quieren darme un pastel, mis bros. Siento que cada que vaya a una ciudad nueva me van a llevar tiramisús. No me lleven tiramisús. Retiro lo dicho. No me lleven tiramisús. 10 dólares 50, ¿ok? 10 dólares 50 el tiramisú. Pues, sí está caro, la neta. O sea, es una rebanada. Con 10 dólares 50. En muchos lugares yo me compro el pastel entero, ¿eh? De a dos por uno en la pastelería de la esquina. Pero, bueno, recordemos, es Nueva York. Y, pues, es el Starbucks Reserve Roaster, ¿ok? Es la experiencia, es la experiencia. Y está bonito, ¿ok? Vamos a probar. Vamos a calar. Humea, delicioso. Exquisito. Probemos el postre, la calidad. Sí, es un tiramisú de calidad. Sí que lo es. El pancito, a ver qué tal. Cuernito de chocolate de Starbucks. Caro, de Starbucks VIP. Ay, uf. Este sí tiene bastante chocolate. Porque, claro, estos panecitos les ponen de que una probadita nada más va ahí. Un pedito de chocolate. Es de Nutella. Oh, lo borgo, qué rico. Qué deleite, qué deleite. Me ha gustado la experiencia del Starbucks VIP. Bastante. Yo, en un principio, pensé que iba a ser como muy equis. Que iba a ser como la misma cosa, nada más con tantito plus. Pero no. Sí es otra experiencia por completo. Lo recomiendo. Lo recomiendo bastante. Saludcita a mis bros. A terminar de disfrutar de este vasto menú de Starbucks Reserve Roastery. Y así, amigos míos. Entonces, es como concluimos con la experiencia de visitar el Starbucks más caro, más VIP del mundo. Que resulta que no es el más impactante. Por lo que nos contaron, hay otro en Chicago, que es como más cool. Ya habrá que ir a visitarlo. Pero, por ahora, la verdad es que yo quedé muy, muy impactado. No sabía que se podía tener semejante experiencia en un Starbucks. Ustedes cuéntenme, amigos míos. ¿Les ha parecido realmente impresionante? ¿Realmente impactante? ¿Gastarían tanto en una cuenta por echarse un cafecito en el Starbucks? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta aventura, en este recorrido. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, pinpollo impresionante, costoso, elegante, cuyo aliento muy posiblemente quedará oliendo a café durante unas buenas horas.